Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Ripalda, soy desarrollador de videojuegos y artista de Metaversos y hoy les doy la bienvenida al canal de Marco Virtual MX, un canal que va a estar especialmente dedicado a saber cómo se desarrollan diferentes tipos de proyectos en 3D, ya sea para motores de videojuegos o incluso plataformas de Metaversos. Además, voy a compartir diversas noticias acerca de inteligencia artificial, cómo poder utilizarla para tus proyectos e incluso hacerlo muchísimo más eficiente para cualquier idea que tengas. Todo este tipo de información ya la voy a ir compartiendo poco a poco con tutoriales, con videos, con diferentes entrevistas también, pero sobre todo material que pueda ayudarles a ustedes a entender y sobre todo ir asimilando cómo la tecnología está avanzando muy, muy rápido. Hay bastantes proyectos que ahora mismo se están mostrando en el Metaversos, se están mostrando con inteligencia artificial y sobre todo la gente necesita poder conocerlos. Anteriormente había compartido en mi canal de YouTube cómo poder crear modelado 3D, ahora mismo también voy a expandir ese conocimiento a no solo modelado 3D en Blender, sino también a cómo poder integrarlo en diversas plataformas de monetización, por ejemplo Sketchfab, donde tú puedes colocar tu contenido y poder venderlo a diferentes partes del mundo. Es una forma muy práctica de poder generar una monetización rápida, eficiente y que sobre todo vaya de acuerdo a lo que tú realizas. Esa es una de las muchas opciones que ahora voy a compartir en el marco virtual. Y sobre todo me interesa poder obtener el feedback de ustedes, algunas opiniones, ideas, preguntas, cualquier cosa que se les pueda imaginar o interesar, me lo pueden comentar a mí y sobre todo yo me voy a encargar también de poderles ayudar a obtener muchísima más información, conocimiento, ayuda de algún tipo, sobre todo que nos permita poder generar proyectos mucho más de calidad a la hora de poder emplear en 3D o emplear la inteligencia artificial en el metaverso. Así que los invito a poder unirse al canal de Marco Virtual MX, a seguirme en las redes sociales, también como Marco Virtual MX y que sobre todo puedan ver el contenido que ya hay disponible en el canal. Hay mucho tema de poder utilizar Blender, hay también renderizado, hay simulaciones, hay gameplays de videojuegos en muy buena calidad y voy a seguir sobre todo compartiendo ese tipo de información para ustedes. Así que los invito nuevamente y les agradezco mucho por haber continuado la trayectoria de este canal. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.